Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo juntos en otro miércoles para llevar a cabo esta charla gratuita en vivo que todos los miércoles les ofrezco con muchísimo gusto con temas que considero que son muy, muy útiles para su vida y bueno, gracias por todos los mensajes, por toda la retroalimentación que ustedes me dan que me va marcando la pauta para saber qué les son útiles estos temas y recuerda que también me puedes pedir algún tema de tu interés algunos me los piden y les contesto ese ya lo toqué, velo en tal video o ese es muy extenso y tocarlo en una charla de una media hora es casi irresponsable porque no podría cubrir todos los aspectos y en fin, pero propónganme con mucho gusto como lo hizo Gabriela Rea Gabriela Rea me pidió que hablara de los adolescentes así que el tema de hoy es nada más y nada menos que los adolescentes muchas gracias a quienes ya se están conectando me encanta tenerlos de nuevo por aquí tenerlas de nuevo y bueno, pues vamos a empezar te voy a recordar que todas estas charlas y hay otras más están en mi canal de YouTube para que puedas verlas de nuevo, compartirlas y volver a checar todos los detalles que se te pudieron haber escapado ok, también te quiero comentar que este tema está basado en mi libro Con golpes no un libro donde trato la disciplina efectiva y amorosa para criar hijos sanos desde preescolar hasta la adolescencia y también te recuerdo que todos mis libros están en Amazon.com aunque se agoten en las librerías porque lamentablemente eso pasa toditos los 11 están en Amazon.com y los puedes conocer en mi página web martaliciachaves.com ahí puedes checar el contenido y hasta leer un capítulo gratis de el que te interese y por supuesto el audiolibro para quienes prefieren escuchar que leer audible.com ok, así que por todos lados los puedes encontrar sin problema alguno pues entramos en materia los adolescentes es bien importante hablar de los adolescentes para comprender todo lo que pasa en esta compleja etapa de la vida porque es una etapa de la vida con mucha complejidad por todos los cambios que se están dando en el hijo y la hija adolescente y que por lo mismo se presta mucho a la incomprensión de los padres a los conflictos entre los padres entre ellos y en fin vamos a entender lo que considero más importante repito este tema me lo pidió Gabriela Rea pues muy bien comencemos por la parte física ¿qué te parece? por ahí entre los 11 años 12 según el desarrollo del niño y de la niña empieza el despertar hormonal debido a que la glándula pituitaria ubicada en el entrecejo justamente empieza a mandar mensajes a los ovarios en las niñas a los testículos en los niños diciendo ¡eh! es hora de despertar y entonces comienza la producción hormonal en los varones la testosterona en las niñas el estrógeno y progesterona y de ahí empieza a ver todos esos cambios físicos que nosotros podemos ver cabe aclarar que entre los 11 y 13 años más o menos se le llama pubertad y de los 14 a los 18 es la adolescencia la adolescencia normalmente termina a los 18 años luego entramos a la adultez ¿ok? pero bien estamos entonces hablando de cómo este despertar hormonal genera no sólo cambios a nivel físico pero a muchos niveles que ahorita vamos a ver en el nivel físico lo típico que vamos viendo los niños les empieza a salir bigotito vellos el vello púbico en los dos el cambio de voz en los niños en las niñas la aparición de senos de las caderas se van ensanchando en fin todos esos cambios físicos y el estirón que se llama que es esa etapa donde los dejamos de ver y ¡ay Dios! ya crecieron yo dejo de ver una semana a mi nieto que tiene 12 años y les prometo que ya está más grande entonces van creciendo muy rápido no solamente el estirón se refiere a literal la estatura digamos sino que por dentro también hay un crecimiento de la masa ósea de la masa muscular de los órganos entonces es crecen, crecen, crecen eso es a lo que el cuerpo de un adolescente se dedica a crecer a llenarse del tejido adiposo que es necesario y en fin a engrosar músculos huesos y todo lo que corresponde eso es lo que vemos afuera también esta es la razón por la cual a veces ellos quieren dormir mucho cosa que a los padres les desespera o comen muchísimo porque acuérdate ay perdón se me olvidó poner esto lejos de mí y el teléfono acuérdate bien que lo que están creciendo entonces están consumiendo muchísima energía en crecer de ahí el querer dormir mucho y también el querer comer mucho eso es en el aspecto físico en el aspecto psicológico que va a comprender la parte emocional la parte mental el aspecto psicológico también hay cambios muy importantes mira te voy a contar en cada etapa de la vida desde el nacimiento los seres humanos tenemos una tarea que lograr esta idea fue muy investigada y muy propuestas muy interesantes por Eric Erickson el desarrollo de la personalidad y él justamente proponía que en cada etapa hay una tarea que realizar y esa tarea va a vaya la realización el logro de esa tarea por lo menos en un nivel satisfactorio porque casi nadie tenemos papás perfectos o probablemente nadie tuvimos papás perfectos como no somos papás perfectos tampoco que no nos pudieron ayudar al 100% a desarrollar esa tarea o circunstancias de la vida que no permitieron que la desarrolláramos al 100% pero por lo menos lograr esa tarea de cada etapa en un nivel satisfactorio en la adolescencia la tarea es nada más y nada menos la tarea a lograr es establecer la propia identidad la propia personalidad y la propia filosofía de la vida imagínate que tarea para lograrlo la psique del jovencito de la jovencita instaura la rebeldía es que estamos hechos los seres humanos tan perfectamente de una manera tan perfecta que a mí me entre más observo estudio más me asombra lo perfecto que es el diseño humano en todos los sentidos pues así la psique del adolescente instaura la rebeldía que empieza obviamente desde el principio desde la pubertad y bueno a unos les llega mucho más intenso que a otros a algunos es una causa de conflictos en todos lados y a otros les llega muy leve a otros casi ni se les nota la rebeldía pero a todos de alguna manera se les va a manifestar la rebeldía a qué me estoy refiriendo a tratar de ir en contra digámoslo así de lo establecido de lo que los padres decimos que se debe hacer y que está bien y hacerlo a su manera y buscar la manera de ir estableciendo sus propias creencias a nivel religioso a nivel social los adolescentes no sé si te ha tocado verlo tienen una capacidad tan hermosa por ejemplo en la escuela de hacer mesas redondas cuando hay un simposium una mesa redonda opinan tienen su postura bien puesta y tienen las soluciones por supuesto a todo en su libro la ciudad de las bestias y la ciudad de las bestias la autora Isabel Allende dice los únicos que tienen todas las respuestas son los adolescentes obviamente lo está diciendo con un grado de sarcasmo ¿verdad? porque ellos así creen fíjate en una mesa redonda o algo los adultos estamos pero mal los de hace siglos los actuales los futuros ellos saben cómo lidiar con todos los problemas del mundo y cuál es la solución correcta y está bien porque están como como encontrando su lugar en el mundo entonces tienen que ser muy explícitos y mostrar sus posturas y sus creencias de una manera muy intensa muy determinante como para decir aquí estoy decírselo a sí mismos y decírselo al mundo entonces ¿qué pasa? también dejan de hacer cosas que nosotros les enseñamos por ejemplo es la etapa donde probablemente tú los criaste en una determinada religión vamos a poner un ejemplo la católica digamos y luego en esa etapa dejan de ir a misa y ya no quieren saber nada y confrontan un montón de todas las incongruencias que ellos encuentran y andan buscando por otros caminos etc. o tal vez también sucede esto una crisis existencial donde empiezan a cuestionarse ¿qué sentido tiene la vida? ¿para qué ir al colegio? algunos ya no quieren estudiar a mí me pasó eso en la secundaria después de secundaria yo dije la escuela es una pérdida de tiempo yo quiero aprender de la vida de la naturaleza del arte de la vida misma entonces ya no quise ir a la prepa y claro mis papás bueno pero respetaron de alguna manera porque mis sabios padres sabían valga la redundancia que era una crisis y que yo iba a reencontrar el camino y así y bueno miren no me pasó nada soy una profesionista exitosa comprometida buena persona etc. entonces pueden suceder esas cosas puede suceder también que empiecen a probar cuestiones que nosotros les enseñamos que no son correctas por ejemplo a tontear y travesear y se roban algo en una tienda y nosotros ¿cómo? ¿cuándo en este hogar te enseñamos a robar? en fin o quizá comienzan a probar drogas como pasó con mi hijo cuya historia planteo y cuento y todo en mi libro te voy a contar una historia la mía y la de mi hijo cuando fue atrapado por las drogas esa experiencia entonces que te cuestiona ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué está haciendo esto mi hijo? bueno todo eso puede pasar en la adolescencia porque están buscando su propio lugar y parte de eso es dejar de hacer lo que nosotros dijimos o las autoridades en general dicen que se debe hacer o que no se debe hacer en esta búsqueda de la propia filosofía de la vida pues también tal cual están buscando qué les checa qué es congruente con lo que ellos sienten en fin esto puede generar muchos conflictos estas reacciones pero hablemos un poco más de la rebeldía se puede manifestar mucho por ejemplo en la parte social vamos a la parte social en la parte social es una etapa donde los adolescentes su prioridad son los amigos algunos padres se sienten muy ofendidos y les duele ay prefiere salir con sus amigos que conmigo casi lo tenemos que obligar es que ya no quiere salir con nosotros y antes le encantaba preocúpense aquellos padres cuyos hijos adolescentes prefieren andar con ustedes que con sus amigos ok de eso si te debes preocupar claro ellos prefieren estar con los amigos pero también los padres tenemos que poner ciertos límites ¿verdad? nada domingos nada de amigos o fin de semana tal y tal y tal vas a estar con la familia ir a comer con la familia y tales días no tenemos que poner nuestros límites también por supuesto pero ¿por qué les importan tanto los amigos a esa edad en la adolescencia? porque a través de ellos están aprendiendo valores hermosos que les van a servir el resto de su vida como ¿qué? la fidelidad la solidaridad el apoyo la honestidad valores bien bonitos la capacidad de compromiso porque son súper comprometidos con sus amigos eso después se va a generalizar esos aprendizajes a otras áreas a la al área pareja al área de su empleo de su trabajo cuando sean adultos entonces sí hay que permitirles estar mucho con sus amigos socializar es muy importante para un adolescente ahora puede ser que a ti te preocupe que tu hijo o hija adolescente tiene un amigo o una novia o un novio que no te gusta y tienes tus razones por lo cual no quisieras que tu hijo o hija conviva con esa persona menos que sea su pareja así es el caso ahí te voy a hacer una recomendación basada en un error que veo que los padres cometen muy frecuentemente y es criticarles a ese amigo o ese novio o esa novia y ese payaso ese loco ese parece no sé qué ese patán ese naco ese y criticarlo mientras más le critiques a ese amigo que no te gusta o esa pareja más estás mandando a tu hijo a conectarse con él y a pegarse a él o ella por el tema de la rebeldía mientras más presión más rebeldía ok entonces que yo te recomiendo que hagas que en lugar de quererlo separar a la fuerza porque puedes decirle te prohíbo volver a ver a esa persona ajá sí lo va a ver escondida lo va a ver a tus espaldas lo cual es peor entonces en lugar de tener esa actitud radical de criticarle al amigo despreciarlo a la pareja y quererlo alejar y obligarlo a que dice que se va a alejar entonces mejor invita a ese joven a esa joven a tu casa invítalo a comer invítalo a pasear el fin de semana invítalo a mejor hasta un viajecito de fin de semana que se van que pase tiempo ahí por dos razones número uno aquí me falta un eslabón en esta cadena le dices a tu hijo una sola vez máximo dos cuáles son tus razones por las cuales no te gusta que tengas amistad o esa pareja por esta razón por esta razón porque yo considero esto y ya porque si lo estás repite y repite recuerda lo mandas más directo a pegarse esa persona entonces una vez que ya le has dicho tus razones como ya te estaba diciendo en lugar de criticarlo invítalo para que medio supervises esa relación digámoslo así pero también para que tú misma o tú mismo llegues a una conclusión muchas veces me ha tocado ver el caso de que después de convivir con ese muchacho que al principio no quería ni ver a la distancia se van dando cuenta que es una buena persona que probablemente teníamos prejuicios que nos llevaron a no querer que nuestro hijo interactuara con él o ella nos damos cuenta que es bueno que es honesto a lo mejor el prejuicio de que a ver un muchacho que trae un arete entonces si soy súper cerrada de mente no un joven con arete es un delincuente o que trae un tatuaje no, no, no los tatuados son el diablo y son delincuentes y capaz que te das cuenta que es una buena persona o no o probablemente se refuerce tu convicción de que no es una buena persona y no quieres a tu hijo cerca pero créeme si tú incluyes a ese joven a esa joven en actividades de la familia y ya le dijiste a tu hijo una vez dos veces tus razones y no lo estás criticando constantemente muy probablemente hay altas probabilidades de que tu hijo o hija por su propia convicción se vaya dando cuenta de que en efecto no es una persona que le conviene en la vida ok pero acuérdate esto mientras más presiones y más trates de alejarlos más los vas a empujar a conectarse más profundamente en el aspecto en otro aspecto físico fíjate los adolescentes igual que los niños quizás escuchado son tan crueles de veras yo estoy ahorita tratando a una persona que tiene unos traumas tan graves aún cuando ya es adulta esta persona de que en la preparatoria le hacían un bullying tan humillante que dices ¿cómo pueden los jóvenes decir cosas así y no sentir feo? o sea sale de su boca y hasta disfrutan muchos otros no algunos son más más compasivos pero muchísimos son crueles y hacen un bullying horrible y ponen sobrenombres tan humillantes a veces a sus compañeros ¿qué pasa caramba con los niños y adolescentes que no tienen esa empatía? bueno hay un área del cerebro que se llama la amígdala la amígdala es una como una almendrita una tipo fresita tamaño almendrita que está justo en la mitad de la cabeza si trazáramos una línea así y otra así justo en medio de donde se cruzan las dos líneas está la amígdala es parte del sistema límbico el sistema límbico tiene que ver con las emociones la amígdala su función la amígdala tiene que ver con impulsos instintos los adolescentes están regidos y manejados por la amígdala todavía no se les ha desarrollado la corteza prefrontal que es esta parte del cerebro que tiene que ver con empatía capacidad de empatía con decisiones prudentes e inteligentes con sentido común todavía no se les ha terminado de desarrollar se termina el desarrollo de esta parte la corteza prefrontal alrededor de los 21 a 23 años y yo veo que mucha gente no se le desarrolla jamás ¿verdad? pero bueno no le acaba de madurar jamás pero bueno volviendo a los adolescentes y niños todavía no se ha desarrollado la corteza prefrontal acuérdate que esta tiene que ver con decisiones prudentes decisiones inteligentes sentido común la capacidad de manejar sus impulsos etcétera entonces al no estar en función esta parte del cerebro pero toda en función la amígdala por eso son impulsivos por eso son imprudentes por eso hacen cosas que a uno no le caben en la cabeza acuérdate las que tú hacías también unos más otros menos pero me acuerdo a este señor que me decía ay Marta Alicia que miedo me da pensar que mis hijos hagan cuando lleguen a la adolescencia las cosas que yo hice los niños tenían entre 4 6 años chiquitos y él tenía un miedo que cuando fueran adolescentes hicieran las imprudencias y las conductas tan peligrosas que él hacía con sus amigos entonces esto se debe a la cuestión a esta cuestión del desarrollo de la amígdala y todavía no se ha completado el desarrollo de la corteza prefrontal pero para eso estamos los adultos para enseñarles para enseñarles la empatía hay un hombre que trabaja mucho mucho con adolescentes en muchas en la unión americana en muchos colegios high school para enseñarles la empatía se llama Michael Pitchard lo puedes buscar Michael Pitchard y tiene su sistema y genera unas cosas divinas entre los jóvenes y trabaja por ejemplo con un niño que está siendo víctima de bullying y lo pasa al frente ahí en el auditorio y lo va le va facilitando para que pueda hablar de cómo se siente de qué pasa cuando llega al colegio porque todos creen ya le hicimos bullying durante las horas de clase y ahí se acabó todo lo que le sigue pasando durante la tarde cómo llora cómo tiene pánico de ir a la escuela cómo ya no puede dormir cómo quiere morirse a veces o suicidarse en algunos casos entonces para que los niños tomen conciencia cómo le vamos a ayudar así por ejemplo imagínate que fueras tú a quien le dijeran eso qué sentirías imagínate que a ti te hicieran lo que ustedes le hacen a ese muchachito o a esa niña cómo te sentirías imagínate cómo se siente saliendo de la escuela y llegando a su casa cargando todo lo que le dijeron y lo que le hicieron igual desde chiquito si un niño está que le anda arrancando los las alas las patas a un insecto le duele caramba es un ser vivo imagínate que viniera un gigante y a ti te arranque las alas el otro día estaba y hay tantas cosas en la vida que a mí no me caben en la cabeza que lo que me dan es ganas de sentarme a llorar con mucha frecuencia por la falta de conciencia carajo que tenemos se me escapó esa perdón los seres humanos bueno estaban unas personas pescando y me dice alguien ay para que traigas a tus nietos a pescar le dije nunca traería a mis nietos a pescar número uno porque somos vegetarianos por muchas razones somos toda la familia vegetarianos pero me dice no bueno no para que se los coman pero pesca deportiva luego les quitan el anzuelito y lo sueltan yo nomás suspiré y le digo y cual cual derecho crees tú que tengo yo y tendríamos nosotros de encajarle un anzuelo a un pobre animal y dejarle toda la boca sangrando le dije como si fuera niña le dije a esa amiga imagínate que a ti alguien viniera y por puro gusto y puro deporte te mete un anzuelo en la boca y te la dejes ay te la saco y toda la boca sangrando después del anzuelo como por qué nos queremos con esos derechos de lastimar así a un animal repito no me cabe en la cabeza ya me veo yo con mis nietos si anda y le encaje que se come el anzuelo y ahí se quede todo sangrado jamás nunca jamás yo les enseñaré cosas de ese tipo a mis nietos pues bien lo van aprendiendo a ponerse en el lugar del otro de cómo nosotros les ayudemos a tener consideración compasión y empatía porque su cerebro en la adolescencia todavía no desarrolla esa área ok pero ahí estamos para eso estamos caramba ahora otro punto importante respecto a los adolescentes es que hablemos de los conflictos que tenemos con ellos por todo tema que quieren salir y no queremos que salgan tanto que quieren llegar a tal hora y no queremos que lleguen tan tarde que quieren tal cantidad de dinero que quieren comprar esto más aquello más lo otro que queremos que ayuden en casa y no quieren ayudar que en fin todo la ya sabemos todos los conflictos que podemos tener con ellos con los adolescentes hay que negociar hay que aprender a negociar porque acuérdate si imponemos no va a funcionar ok pero antes de decirte una propuesta para negociar te voy a plantear esta idea mira hay cosas en la vida de tus hijos niños y adolescentes que caramba permíteselas a tu gusto y medida a su gusto y medida así como él quiere como ella quiere está bien hay otras cosas que son negociables y hay otras que son no y punto hay muchas veces que les debemos decir y les tendremos que decir no y punto y hay padres que tienen pánico de decir no y punto o de tener esa actitud no necesariamente que use esas palabras pero tener esa determinación no y punto porque ay se va a enojar ay va a estar de mal humor todo el día ay luego cuando le digo no avienta las puertas y les hace hoyos y pues si les hace hoyos la va a pagar de su dinerito que le das los domingos o de su alcancía no le pasa nada a tus hijos porque les digas que no a algo y se enojen no le pasa nada al contrario les forja el carácter porque muchas veces en su vida la vida misma les va a decir no y punto y si tus hijos no tienen esa fuerza de carácter para soportar cuando la vida no es del color sabor y tamaño que queremos que ellos quieren entonces sufren muchísimo más de lo necesario o hasta se suicidan porque no tienen adentro la capacidad de lidiar con las cosas cuando no son de nuestro gusto y verdad que eso sucede muchísimo en la vida que las cosas no son como las queremos entonces no pasa nada cuando digas no hijo estás en tu derecho de enojarte y de llorar de todas maneras así se va a hacer hija estás en todo tu derecho de estar enojada de todas maneras no te doy permiso para ir a ese lugar y que llore y que le rea y que diga que eres la peor madre y el peor padre del mundo y que te odie y que al rato pasa bueno vamos a ver cómo podemos negociar lo que sí es negociable ah como me preguntan a veces bueno pero cuáles cosas es no y punto pues mira es tan relativo todo que yo no te puedo dar una receta pero sí una guía un lineamiento algo que tu hijo pide que tú te que a esta pregunta tú te haces a ti misma a ti mismo esta pregunta esto es trascendente es decir le va a afectar le puede afectar a él a mi hijo mi hija ahora en un año en el futuro le afecta a otras personas a otros miembros de la familia a otras personas si tu respuesta es sí pues ese es el tipo de cosas no y punto ok entonces las que sí consideramos negociables aquí en mi libro con golpes no doy una propuesta así paso uno paso dos paso tres y mucho muchos ejemplos y todo para aprender a negociar con los adolescentes también puedes encontrar un excelente guía para negociar en el libro ay espérenme tantito padres eficaz y técnicamente preparados se llama PET P de Pedro es de Ernesto T de Toño PET padres eficaz y técnicamente preparados de Gordon ahí hay él explica muy bien una forma de negociar y mucho más cosas pero bueno en general te voy a decir algo así cuál es el tema de conflicto primero identificas el tema de conflicto dirás ay hay como 20 bueno elige uno para empezar ok eso por lo cual pelean una fuente de conflicto es eso por lo cual pelean cuál será horas de llegar días de salir ayuda en casa yo no sé cuál será el vamos a decir el más grave en tu familia porque ya sé que hay varios pero empiezas con uno entonces le vendes a tu hijo adolescente la idea de negociar algo así como yo creo que estás harto harta de que siempre peleamos por este tema yo también estoy harta de pelear y gritar y este tener este conflicto entonces vamos a negociar los adolescentes en mi experiencia les gusta mucho la idea de negociar para que dejemos de fregar y ellos también dejar de fregar entonces perfecto ellos van a poner en su hoja el hijo hija va a poner en su hojita lo que propone respecto a ese tema te repito elige uno luego puedes aplicarlo en otros temas pero ahorita me estoy concentrando en que elijas uno por ejemplo días de salir entonces el hijo pone que es lo que quiere salir diario y a lo mejor tú dices salir una vez al mes hablo de salir de noche con los amigos entonces bueno no debemos estar con una actitud de criticar al otro de tratar de convencerlo eso no es la negociación de burlarte de lo que está proponiendo como salir diario ni lo sueñes eso no va a pasar hijito o el ay que anticuado no está en todo su derecho de querer salir diario y tú en todo tu derecho de que salga una vez al mes bueno una vez que han planteado que proponen al respecto vamos a suponer que el hijo dijo salir todos los días y tú salir una vez al mes y entonces vamos a hablarlo no discutirlo no juzgarlo ni burlarlo ni criticarlo hablarlo ¿por qué quieres salir diario hijo? ay es que no sé qué no sé qué ya te contará y tú bueno yo no quiero que salgas por tus razones sean las que sean y luego van a llegar a un punto intermedio porque eso es negociar negociar es entender que tienes que ceder en algo y en la otra parte también tiene que ceder y llegamos a un punto intermedio ¿te acuerdas cuando vamos a un mercado un ejemplo así de que vamos a decir el tomate cuesta 50 pesos si tú dices o un objeto hay 50 pesos tú dices le doy 40 45 ni usted ni yo esa es una buena negociación ambos ganan ambos ceden entonces aquí con los hijos igual vamos a llegar a un acuerdo bien concreto que vamos a anotar en otra hoja que le vamos a titular acuerdos y ahí le vamos a poner ok yo papá mamá cedo un poco no una vez al mes pero cada 15 días ay pero no sé qué bueno ok tres veces al mes probablemente yo estoy poniendo mis ejemplos ok de acuerdo entonces ya van a anotar ahí tres veces al mes la primero segundo y cuarto fin de semana así de concreto tiene que ser ok y lo anotan y ambas partes firman ese acuerdo el hijo firma los padres firman ahí habrá otras cosas que van a salir el dinero que se le va a dar la hora de llegar bueno aplicamos esta idea a todo a llegar a un punto intermedio y firmar cada acuerdo y lo vamos a probar durante tres semanas es buen tiempo para ver si está funcionando o un mes porque aquí hablamos de un mes entonces sería bueno un mes a ver si está funcionando si todos nos sentimos bien a lo mejor una parte dice me comprometí demasiado no estoy pudiendo cumplir no me siento cómodo con este acuerdo y puede que lo reajustemos si es así pero si está funcionando si las dos partes están conformes pues continuamos con ese acuerdo vamos a entrar a estas negociaciones con la mutua confianza de que la otra parte va a cumplir pero vamos a poner un escenario vamos a suponer que tu hijo no cumple y salió de más ¿no? entonces de inmediato no a los dos días no el próximo mes no la semana que entra de inmediato cuando se infringe el acuerdo confrontar ¿qué pasó? aquí tenemos un acuerdo y lo firmaste ¿por qué fallaste? y verlo etcétera probablemente probablemente si consideramos que la razón es válida tiene sentido pues demos otra oportunidad pero si no está si sigue sin cumplir entonces pasamos a otra etapa que sería ponerle consecuencias ¿ok? como no estás cumpliendo con tal acuerdo cada que desde hoy cada vez que no cumplas va a pasar esto se te quita la próxima salida o ya tú decidirás ¿ok? entonces si quieres así puntos y comas muchísimos ejemplos y muchísimo más de lo que te he comentado hoy pues te recomiendo que leas mi libro Con golpes no donde vas a encontrar un montón de información y muchísimo más que esto que acabamos de ver y en general la adolescencia es una etapa donde somos muy criticados los adultos criticamos mucho a los adolescentes hay que checar eso nada de ser sus amigos por favor nunca jamás eres su madre y su padre sus amigos ya tiene de su edad ¿ok? entonces tú simplemente tratar de comprendernos unos a otros tratar de encontrar los puntos donde afinamos y donde coincidimos tratar de convivir a veces no te vuelvas una madre o padre introyector de normas y te olvides de disfrutar otros aspectos con tus hijos así que vamos encontrando el balance y bueno pues espero que te haya sido útil esta charla te recuerdo se quedan en mi canal de youtube martaliceachavez.escritora para que de manera gratuita las puedas ver cuantas veces quieras y mis libros siempre aunque se agoten en amazon.com y en audible.com son los audiolibros muchas gracias por todo te mando un gran abrazo que estén muy bien y un gran abrazo a sus hijos adolescentes quienes los tengan hasta la próxima un gran abrazo Gracias.